Las pruebas siempre sirven para saber dónde estamos parados. No son descriptores y analizadores totales del sistema educativo, pero sirven. La prueba PISA nos sirve, cada año hace un énfasis. Hemos mejorado desde el 2009 en algunas disciplinas. En el 2012, en algún sentido, tenemos resultados que son similares a los que teníamos en el 2009. Igual en matemáticas, levemente inferiores en lengua, mejores en ciencias. 195.000 chicos más adentro de la escuela desde el 2009 al 2012, lo cual es una noticia alentadora. Y el desafío que nos plantean estas indagaciones al sistema educativo es que hay que seguir mejorando. Nuestro pequeño declive en lengua ya había sido descripto por nuestra prueba nacional de evaluación. Estamos desarrollando una serie bastante ambiciosa de acciones en las escuelas, con la lectura en voz alta, con acciones de postítulos para literatura, para lo que es alfabetización inicial, la dotación de millones de libros en las escuelas, las bibliotecas de aulas. Desde este año en las escuelas no solo estamos desarrollando y consolidando la biblioteca escolar, sino la biblioteca en el aula. Una biblioteca en el aula es una herramienta que provee un libro mucho más cercano y tenemos que seguir trabajando porque si bien en lengua hay un pequeño declive, también tenemos que seguir mejorando en matemática y en ciencia. Este proceso de inclusión y de mejoramiento de los aprendizajes en los países desarrollados se hizo en dos velocidades. Se hizo en la posguerra la inclusión y lentamente el mejoramiento de los aprendizajes. Nosotros, no digo nosotros solos, en América estamos haciendo este proceso más en simultáneo. Los jóvenes los incorporamos a la escuela y los tenemos que incorporar con aprendizajes que sean relevantes, porque tampoco sirve demasiado que estén en la escuela sin aprender. Esto lleva un poco más de tiempo. No estamos diciendo otra cosa. Entender no una gestión de gobierno, sino que la sociedad entienda que la mejora de los aprendizajes es un proceso que lleva más tiempo. Ahora, también decimos con mucha fuerza que este proceso que venimos desarrollando de dotación de recursos al sistema educativo, de inversión, de tecnología, de libros, es el camino para que esos aprendizajes empiecen a mejorar. Estamos, como ustedes vieron, con el resto de los ministros, nos ratifica un rumbo, pero también nos alerta que tenemos que seguir redoblando esfuerzos. Nuestros jóvenes tienen que estar capacitados para responder esas pruebas como cualquier joven de cualquier latitud del mundo. Tenemos que seguir trabajando. Hay una gran cantidad de políticas que se vienen desarrollando. Tenemos que seguir pensando otras, sobre todo en términos de lengua, de literatura, y seguramente en febrero las pondremos a consideración.